Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en Java. Bien, estábamos viendo en el vídeo anterior los J-Text Fill, estos cuadros de texto que forman parte de la familia de los componentes Swing. Ya vimos para qué servían y cómo se creaban. Nos permitían, en una interfaz gráfica, crear la típica casilla de texto para que el usuario escriba en esa casilla de texto, introduzca un texto. Bien, pues una vez que tú en una interfaz gráfica incluyes uno o más cuadros de texto, es más que probable que te veas en la necesidad de controlar o detectar los cambios que suceden en ese cuadro de texto. Es decir, detectar cuando un usuario introduce texto en el cuadro, cuando el usuario borra texto del cuadro, o cómo el texto que pudiera estar ya dentro del cuadro sufre algún cambio en alguno de sus atributos. Por ejemplo, que se ponga en negrita, que se ponga en cursiva, que cambie su tamaño, etc. Bien, pues es lo que vamos a ver en este vídeo. Cómo controlar, cómo detectar los cambios que puedan surgir dentro de un cuadro de texto. Y para ello, pues vamos a ver exactamente cómo se gestionan esos eventos. Cuando se produce un cambio en un cuadro de texto, cómo lo gestionamos. Sabemos ya que la clase JTextField es la que nos construye los cuadros de texto y sabemos que hereda de la clase JTextComponent, que es una clase abstracta que ya mencionamos en el vídeo anterior. Bien, pues esta clase de JTextComponent tiene un método, que es el método GetDocument. ¿Qué es lo que hace ese método? Ese método, por supuesto, también pertenece a JTextField por herencia. Entonces, cuando tú aplicas el método GetDocument en un JTextField, lo que consigue este método es devolverte lo que se conoce como un documento. ¿Y qué es un documento? Un documento no es ni más ni menos que un modelo o una representación del texto que hay dentro del JTextField. Es decir, cuando tú tienes un cuadro de texto y dentro de ese cuadro de texto has escrito algo, lo que sea, si aplicas el método GetDocument a ese cuadro de texto, lo que consigues es crear un objeto de tipo document, pues el cual contiene una representación o un modelo de ese texto que hay escrito en el JTextField. Document es una interfaz y esa interfaz tiene un método, que es el método AddDocumentListener. ¿Esto qué implica? Esto implica que una vez que tú tienes ese document, si el documento sufre algún cambio, o bien porque se ha insertado texto o porque se ha borrado texto o porque el texto del interior ha modificado alguna de sus propiedades, al haber aplicado AddDocumentListener, se produce o se dispara un evento de tipo DocumentEvent. Es decir, tú tienes un documento con el texto de JTextField, ese documento sufre algún cambio porque se agrega, se quita o se modifica texto y se dispara este evento, DocumentEvent. Si tú, una vez que se dispara este evento, tienes programada una clase que gestione estos eventos, es decir, una clase receptora de este tipo de eventos, bueno, pues vas a conseguir controlar estos eventos, los eventos de tipo DocumentEvent. ¿Qué particularidades tiene que tener una clase receptora de este tipo de eventos, de eventos de tipo Documento? Bueno, pues que esta clase, para poder gestionar esos eventos, debe implementar la interfaz DocumentListener. Y esta interfaz DocumentListener, pues tiene la característica de que lleva en su interior tres métodos, con lo cual estás obligado a reprogramar o a reescribir estos tres métodos, ¿no? No hay clase adaptadora para evitarnos este trabajo luego. Entonces, cuando creemos una clase que gestione este tipo de eventos de tipo Documento, pues vamos a tener que implementar los tres métodos. Los métodos son RemoveUpdate, InsertUpdate y ChangeItUpdate. El método RemoveUpdate se dispara cuando dentro del cuadro de texto se elimina texto. El método InsertUpdate se dispara o se ejecuta, mejor dicho, se ejecuta cuando insertamos un texto dentro de un JTXField. Y el método ChangeItUpdate se ejecuta cuando el texto que hay dentro de un cuadro modifica alguna de sus propiedades, negritas, cursivas, tamaños, etc. Y digamos que este sería el resumen del funcionamiento a la hora de gestionar los eventos que puedan ocurrir con un JTXField. Bien, en principio, pues este funcionamiento, este esquema puede parecer un poco lioso, pero vamos a intentar, por supuesto, verlo con un par de ejemplos. Pero antes de ponernos a trabajar con esos ejemplos, vamos a ver todas estas clases y todos estos métodos, o si no todos, casi todos, vamos a verlos en la API de Java para comprobar que efectivamente, bueno, pues la correspondencia que hay entre las clases es la que vemos representada ahora mismo en pantalla. Entonces, vamos a irnos a la API de Java y vamos a comenzar por ver la clase JTXField y veremos cómo efectivamente JTXField, por herencia, pues tiene el método GetDocument que pertenece realmente a JTXComponent. Entonces, si nos vamos a la API, pues buscamos la clase JTXField. Aquí la tenemos, vemos que, bueno, ya lo vimos en vídeos anteriores, que hereda de JTXComponent y si buscamos en el mismo navegador, pues el método GetDocument, bueno, pues vemos que efectivamente lo hereda de JTXComponent. Si pulsamos en GetDocument, pues nos lleva a la clase donde viene implementado este método que es JTXComponent y si buscamos un poquito la definición en el resumen de métodos, vamos a buscar GetDocument, pues veremos que efectivamente este método de GetDocument nos devuelve un objeto de tipo documento, ¿no? Aquí lo tenemos, nos devuelve un objeto de tipo documento y si pulsamos en documento, pues vemos que efectivamente es una interfaz y esa interfaz, pues cuenta entre sus métodos con el método AddDocumentListener, es decir, lo que acabamos de ver, pues es toda esta representación que estoy señalando ahora mismo en la parte de la izquierda, ¿no? Y luego, pues vamos a ver la InterfazDocumentListener, la InterfazDocumentListener la debe implementar la clase que gestiona este tipo de eventos, los DocumentEvent, ¿no? Luego entonces, si nos vamos a la API y buscamos DocumentListener, aquí la tenemos, a la interfaz, pues vemos que efectivamente implementa los tres métodos a los que yo hacía referencia anteriormente, ¿no? Luego entonces, lo que estamos viendo ahora mismo en la API es la representación de la parte de la derecha de la diapositiva, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, yo creo que ya estamos en disposición de crear un par de ejemplos para ver bien cómo gestionar los eventos de tipo documento. Vamos a crear un primer ejemplo muy sencillo, simplemente para definir todas estas clases y todas estas interfaces y luego crearemos un ejemplo un poco más útil, ¿no? Así que vamos a ello. Y vamos a empezar con un primer ejemplo muy sencillo, que ya tengo pues medio construido, ya está construido lo que se supone que sabemos hacer ya al dedillo, ¿no? Tenemos la clase principal, tenemos un marco que hereda de JFrame y tenemos una lámina que hereda de JPanel, ¿no? Y esta lámina pues tiene un campo de texto. Si ejecutamos este programa, pues vemos que efectivamente aquí tenemos un campo de texto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de controlar los eventos que se disparan pues al introducir texto en el cuadro, al borrar texto del cuadro y el que no vamos a poder ver todavía porque no estamos en disposición de hacerlo porque todavía no sabemos cómo modificar las propiedades de un texto es el de ChangedUpdate. Pero los otros dos sí que los vamos a poder ver. Vamos a poder ver cómo se ejecuta InsertUpdate y RemoveUpdate. Y por lo demás, pues no hay nada nuevo excepto la lámina y tal, ¿no? Hemos agregado el campo, hemos creado el JTESField, AdmiCampo, etc. Bueno, ¿por dónde continuamos? Bueno, pues habría que crear una clase que sea la receptora de este tipo de eventos, ¿no? Y eso pues ya estamos cansados de hacerlo. Luego entonces nos metemos dentro de lo que sería la clase de la lámina y a continuación del constructor, pues creamos esa clase interna, privada, que se va a encargar de gestionar estos eventos. Vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, EscuchaTexto. Y una de las primeras cosas que hemos visto es que debe implementar la interfaz DocumentListener. Luego entonces, ImplementsDocumentListener. Abrimos la llave de la clase y dejamos que la cierre Eclipse. Y bueno, pues aquí como siempre me pedirá en principio que agregue el paquete al que pertenece DocumentListener. Entonces fíjate que DocumentListener pertenece, está saliendo ahí en el cuadro, al paquete HavaxSwing.event, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que sea Eclipse quien agregue ese paquete en la parte superior, el HavaxSwing.event. Yo prefiero agregar siempre el paquete en vez de la clase en concreto. Y ahora pues nos marca Eclipse un error en el nombre de la clase porque nos falta implementar los métodos que pertenecen a esta interfaz, ¿no? Aquí están ChangeItUpdate, InsertUpdate, RemoveUpdate. ¿Qué es lo que queremos que haga este programa? Bueno, pues algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando insertemos pues algún texto dentro de ese cuadro, lo que quiero es que, por ejemplo, imprima en consola, pues has introducido texto, por ejemplo, ¿no? Luego entonces este método simplemente lo que va a hacer, InsertUpdate, es imprimir en consola, system.out.println, pues el mensaje de, has insertado texto. Y luego pues también vamos a hacer que el método RemoveUpdate, pues imprima en consola un mensaje también, cada vez que borremos algún texto del que aparece en el cuadro, pues system.out.println, has borrado texto. Y ya está, ¿no? No queremos que haga nada más. Es un primer ejemplo muy sencillo. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que ya hemos implementado la clase es poner a este JTXField a la escucha, ¿no? Y eso es lo que hemos visto antes en la presentación. Hemos visto hace un instante en la presentación que la clase JTXField tiene el método GetDocument que aplicándolo sobre un objeto de tipo JTXField lo que hace es devolvernos un documento. Y a ese documento le podemos aplicar el método AddDocumentListener. Pues vamos a poner en práctica esto. Nos vamos al constructor de la lámina justo después de haber definido ese JTXField. Y lo que hacemos aquí pues es lo siguiente. Como esto, el método GetDocument, nos va a devolver un objeto de tipo Document, pues vamos a crear un objeto, una instancia perteneciente a la interfaz Document, ¿no? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, Document, mi documento o mi doc, por hacerlo más sencillo, y vamos a almacenar aquí dentro, pues, lo que nos devuelva el método GetDocument perteneciente a la clase JTXField, ¿no? Vemos que Eclipse nos señala la clase Document y esto es porque seguramente nos falte agregar el paquete al que pertenece. Fijaros que, perdonad que se me ha ido el cuadro que sale aquí en Eclipse, cuando situamos el ratón encima del error, fijaros que me dice Eclipse que puedo importar el paquete ORG.w3c.dom, este no es el que nos interesa ahora mismo, o podemos importar el paquete Javax Swintext. Este es el paquete donde se encuentra la interfaz Document a la que estamos haciendo referencia ahora mismo. ¿Por qué tenemos dos paquetes diferentes? Bueno, esto lo tratamos en su día con el tema de los paquetes. Resulta que en la API de Java, pues, hay dos interfaces o dos clases o más, no lo sé. Creo que hay dos nada más que tienen el mismo nombre. Esto es posible siempre y cuando estén situadas en paquetes diferentes, ¿no? Entonces, la clase Document del paquete de arriba, pues, no nos interesa en este punto del curso en absoluto. Lo que tenemos que hacer es importar el paquete Javax Swintext. Bueno, pues, importamos ese paquete. Vemos que en la parte superior, pues, ya Eclipse nos ha tenido que importar el paquete. Nos ha importado la clase nada más. A mí me gusta importar el paquete y con eso ya desaparece el error. Entonces, lo que hemos conseguido con esto de momento es almacenar dentro de mi doc, pues, el objeto de tipo Document, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer, una vez que ya lo tenemos almacenado dentro de mi doc, es poner ese documento a la escucha. Y para eso utilizamos el método AddDocumentListener, luego, entonces, mi doc.AddDocumentListener. Y aquí, pues, lo que tenemos que hacer es pasarle una instancia perteneciente a la clase que maneja estos eventos, ¿no? A la clase de escucha texto, como hemos visto ya en vídeos anteriores. No tengo creada todavía la instancia perteneciente a esa clase, pero la voy a crear ahora mismo. A esa instancia, pues, ahora cuando la cree, la voy a denominar el evento, por ejemplo, ¿no? Bien, pues, ya solamente nos queda, pues, crear esta instancia. Bueno, pues, vámonos a la parte, por ejemplo, aquí arriba, justo después de haber declarado o instanciado el objeto de JatesField. Y aquí hacemos lo siguiente. EscuchaTexto. Creamos la instancia, que hemos quedado en que se va a llamar el evento. Y esto es igual a New. EscuchaTexto. Bueno, pues, si tenéis dificultad con alguna parte de este código de los eventos, os recomiendo que repaséis los vídeos donde los tratamos, ¿no? Y con esto, pues, en principio el programa estaría completado. Bien, pues, ejecutamos el programa. Tenemos aquí nuestro cuadro de texto. Pero ahora este cuadro de texto está la escucha. O sea, bueno, realmente quien está la escucha es el documento, ¿no? Que es, digamos, el texto que aparece en este cuadro de texto. Fíjate que cuando ejecutamos por primera vez el programa, este cuadro de texto no tiene texto alguno. Y alguien podría preguntarme, bueno, pues, ¿qué, entonces, el documento ahora mismo realmente qué está guardando? Bueno, pues, está guardando texto vacío, sin texto. Si nosotros ahora introducimos cualquier texto dentro de este cuadro, pues, fíjate cómo enseguida en la consola me dice que he insertado texto. He insertado cuatro caracteres. Bueno, pues, una línea por cada carácter insertado. Si seguimos insertando texto, pues, en consola me sigue poniendo así insertado texto. Y si ahora lo que hago es borrar texto, pues, fíjate cómo me dice que has borrado texto. Ahora mismo lo que está haciendo es ejecutar el método removeUpdate. Hasta que, bueno, pues, nos quedamos sin texto. Cuando escribimos, se está ejecutando insertUpdate. Y cuando borramos, removeUpdate. Bueno, pues, esta sería la forma de controlar los eventos que pueden ocurrir en un cuadro de texto. Es decir, cuando el usuario introduce texto o cuando el usuario borra texto. El otro método, que es el ChangeUpdate, por si no lo entendéis, hace referencia a que este texto cambie alguna de sus propiedades. Por ejemplo, que se ponga en negrita, pero aún no sabemos que se cambie el tamaño. Tampoco sabemos. En breve lo sabremos, ¿no? Entonces, se dispararía o se ejecutaría, mejor dicho, el método ChangeUpdate. Bien, pues, una vez que hemos visto este sencillo ejemplo, para ver cómo se controlan los eventos de un cuadro de texto, vamos a intentar crear un ejemplo un poco más práctico. Un ejemplo, pues, en el que tengamos, pues, un usuario, una contraseña, y que esa contraseña, pues, estemos obligados a que tenga un número determinado de caracteres. Algo que es muy frecuente en los programas que tienen cuadros de texto y también en las interfaces gráficas, ¿no? Por ejemplo, una contraseña que nos obligue a que tenga entre 8 y 12 caracteres, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer que, si la contraseña no tiene entre 8 y 12 caracteres, pues, de alguna forma, utilizando, pues, estos métodos de InsertUpdate y RemoveUpdate, pues, la aplicación gráfica nos informe, de alguna forma, que nuestra contraseña no es válida. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo, porque va a ser un ejemplo un poco más complejo, un poco más elaborado, y si lo hago en este vídeo, se extendería más de lo necesario. Así que, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, donde desarrollaremos este caso práctico. Hasta entonces, que os vaya bien.